¡Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo el unbox de las películas Juez Dredd, las adaptaciones de este personaje a gran pantalla. La primera de ellas es interpretada por Stallone y la segunda por Carl Urban. Ahora vamos a ver cuál es el contenido de estas ediciones y cuál de las dos merece más la pena. Y hablo de las ediciones, no de las películas. Sin más, ¡comenzamos! Vamos a comenzar con la película clásica. En portada tenemos a Stallone con el casco de Juez Dredd. El título en la parte de abajo y arriba el nombre del actor Stallone. Un actor que a mí personalmente me encanta. En el lomo tenemos el título de la película, Juez Dredd. Y como podéis ver arriba tenemos de nuevo la cara de Stallone. Abajo tenemos unos numeritos. Está editada por JRB Producciones. Y vamos a la parte trasera. Aquí podéis ver el título, Juez Dredd, la sinopsis, la placa en este lado de aquí y dos imágenes. Como podréis observar no hay información ni de extras ni de especificaciones técnicas. Simplemente tenemos Full HD 1080. Vamos a hablar un poquito de esto mientras enseño el disco. Aquí tenemos el disco, se irá fiado con Stallone. El careto de Stallone en primer plano otra vez. Exactamente igual que la portada. Y el Amarai, aquí podemos ver que es de la marca Elite. ¿Por qué he dicho que iba a hablar un poco sobre la edición? Pues muy sencillo. En este caso tenemos una película que se presenta en imagen 1080i. Pero a pesar de ello la imagen es bastante notable, con muy buen color y buena definición. No hay menú principal, hay menú emergente. Por lo tanto no lo mostraré. Además es bastante confuso para elegir las opciones. Y en cambio también tenemos un gran problema en el sonido. Y es que esta película tiene un sonido en versión original de DTS HD 5.1. Mientras que en castellano tenemos un Dolby Digital 2.0. Que es muy inferior al 5.1 del ya extinto DVD de Lauren. Ahora vamos a pasar a la segunda película. La segunda adaptación que se hizo de este personaje fue protagonizada por Carl Urban. Y aquí tenemos la portada. En la parte de abajo tenemos Red. Y como podéis observar tenemos la edición 2D y la edición 3D en un mismo disco. También tenemos en portada al protagonista en pose crack. En el lomo tenemos el título, Juez Dredd y también el casco en la parte de arriba. Y en la contraportada en este caso tenemos mucha más información. Tenemos la sinopsis. Tenemos una crítica en la que pone para acompañar las palomitas con pura adrenalina. Lo mejor, su fascinante propuesta estética. Y le da 4 de 5 estrellas de fotograma. Y vamos a pasar a los extras. En cuanto a los extras tenemos Dread 2000 AD. Los orígenes del Slow Mo. Bienvenidos a Pitch Trees, la tercera dimensión, el equipo de Dread. Entrevistas a Carl Urban, Olivia Tilby, Lina Heady, Alex Garland, guionista y productor. John Wagner, creador del cómic. Y Pete Travers, el director. Y además tenemos el tráiler en castellano. En cuanto al audio, tenemos un audio inglés de TSH de 5.1 y un castellano de TSH de 5.1. Aquí podéis ver el disco que tenemos lo mismo que en la portada. Tenemos al protagonista y el título Dread. En este caso la imagen y el sonido es muy superior a la que teníamos en la película de Estalón. Aquí están las dos juntitas. Ahora os voy a mostrar el menú 3D y el menú normal de la segunda adaptación del personaje. El menú normal de la segunda adaptación del personaje. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el unbox de las películas de Dread. ¿Para vosotros qué edición merece más la pena y qué película es mejor de las dos? Espero que lo dejéis en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!